Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. A ver qué te parece la historia que te traigo hoy. Así, para empezar, te pregunto si te gustaría que tu mascota pudiera asistir a tu boda. Pues la respuesta, la verdad, es que la tengo bastante clara. Me encantaría. Pues eso es exactamente lo que ha pensado una pareja de Vitoria, que ha decidido ir más allá y se ha puesto manos a la obra para conseguirlo. ¿Cómo? Pues recogiendo firmas para que sea real. Si escuchas, te lo cuento. Fíjate, en solo tres días la pareja ha recabado más de 25.000 de estas firmas pidiendo que el Ayuntamiento de Vitoria permita que su perro, llamado Mac, pueda asistir a su boda civil. El enlace tendrá lugar el próximo 28 de octubre y la plataforma Change.org está recogiendo apoyos para que la mascota de Conchi y Roberto, un perro adoptado, pueda estar con ellos en el enlace. Y es que, de momento, el consistorio vitoriano les ha denegado esta posibilidad, pero la pareja considera a Mac parte de su familia. De hecho, con la reforma del Código Civil, los animales tienen un estatus jurídico diferente al de las cosas, por lo que son considerados seres vivos dotados de sensibilidad. La pareja se ha estudiado la ley y asegura que los legisladores reconocen la existencia del vínculo emocional y afectivo entre las personas y los animales de la familia. Por lo tanto, los animales son ya parte de la familia y no existe ninguna razón objetiva para que un perro no pueda entrar en un ayuntamiento. Este es el argumento de la pareja, que quiere que su perro asista a su boda. Además, Conchi y Roberto destacan que la Ley Vasca de Protección Animal establece que los animales podrán acceder a los espacios públicos, salvo prohibición expresa, cuando sean conducidos por sus dueños con una correa. Y también la legislación estatal reconoce el derecho de los animales de compañía a acceder a edificios públicos si no existe una señalización que lo prohíba. Y atención, porque en el Ayuntamiento de Vitoria, según indican los contrayentes, no hay ninguna placa en el exterior del edificio que indique la prohibición expresa de entrada de perros. De modo que lo tienen claro, piden al Ayuntamiento de la capital vitoriana que permita el día 28 de octubre la entrada de MAC al interior del edificio. Su objetivo es que las administraciones entiendan que la sociedad está cambiando y que las nuevas ordenanzas de diferentes comunidades autónomas y municipios ya contemplan esta posibilidad como Logroño. Así que aún estás a tiempo, firma en Change.org para que MAC no se quede en casa el 28 de octubre y pueda estar con su familia. Y suscríbete a este podcast.